Dios está en la tierra y a la tierra el cielo Ya el hombre y Dios están unidos por siempre Ya nadie se esconde envuelto entre sus miedos Hoy es de adichoso porque Dios ha venido A morar entre nosotros A morar entre nosotros Noche santa, noche hermosa, noche de paz Noche bella, luz preciosa ha brillado sobre ti Salta y grita de alegría, oh hija de Jerusalén Pues el Dios que está en los cielos ha bajado Para estar cerca de ti Dios descinde al polvo y nos muestra el camino Paz, amor y fe que nos conducen al cielo Jesús, luz fulgurante que ilumina la vida Ven, descubre al hombre que también él es hijo Es hijo del Padre, Dios poderoso Del Padre, Dios poderoso Noche santa, noche hermosa, noche de paz Noche bella, luz preciosa ha brillado sobre ti Salta y grita de alegría, oh hija de Jerusalén Pues el Dios que está en los cielos ha bajado Para estar cerca de ti ¡Ve a ti! 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 ¡Tú du